... Amigos de Boomerang, estamos en la ciudad de Quillota, disfrutando realmente de lugares muy atractivos, como hemos venido haciendo durante los últimos programas. Y estamos con Sebastián, que es el administrador de El Corralero. Bueno, un lugar de comida, pero también de alojamiento, ¿no? Sí, en realidad tenemos harta variedad de servicios. Tenemos tanto el alojamiento en el hotel, tenemos la piscina, cancha de fútbol, además de típica comida chilena. Estamos a minutos simplemente de Viña del Mar, de la playa, de todo. Estamos a minutos también de Olmue, si quiere hacer un paseo más rural. Entonces tenemos todo para ofrecer acá. Bueno, resumió muy rápidamente todos los servicios, pero yo quería detenerme paso a paso. ¿Cómo es el secreto de las carnes y las comidas? Porque, a ver, yo estuve en otro lugar de Quillota hace un rato y se encuentran dos personas y ponemos a conversar y dicen ¿dónde podemos ir a comer carnes, vos argentinos? Y yo digo, la verdad, en Quillota. Y uno dijo, en El Corralero, no hay otro lugar donde se puede comer carnes. Tienen un secreto, lo tienen que revelar. ¿Cómo preparan las carnes? ¿Cómo es el tema? En realidad, eso es lo que nosotros siempre esperamos, que sea como un sinónimo de carnes El Corralero. Nosotros nos preparamos las dos gracias que tenemos nuestros dos secretos. Primero, comprar la carne y primer nivel ofrecier un buen servicio y además, que sea a las brasas. Lo importante es que sea carne a las brasas. Entonces ahí le da el toque secreto. Claro, como nosotros decimos, a la parrilla, digamos. Sí, a la parrilla, como dicen ustedes, acá a las brasas. Además del tema gastronómico, que es muy bueno, también estuvimos recorriendo, que tienen diversas habitaciones, muy cómodas verdaderamente, pero además a unos valores realmente increíbles, casi a mitad de precio de lo que se consigue nosotros en Argentina. Valores muy económicos, que puede ser muy bueno como para grupos, como para estudiantes, para jubilados, para ese tipo de gente, ¿no? Sí, es que nosotros lo principal a donde apuntamos es que la gente tenga la posibilidad de conocer este lugar, que tenga la posibilidad de comer una rica carne y no abusar de eso. Entonces por eso nosotros dejamos los precios totalmente accesibles para que venga a pasarlo con familia. En realidad las piezas están editadas para... Están estas para que vengan familiares, que vengan niños, que vengan grupos de fútbol, de básquetbol, que aprovechen las instancias. Todas con baño privado, o sea, no es un hostel, digamos, que se comparte baño. No es un hostel, son piezas individuales, de dos ambientes cada una, con baño privado todas. Además tenemos una suite, que son ya cuando alguien quiere venir, como en pareja, una visita romántica o un matrimonio, que se yo. Ahí se puede quedar ahí en una cama un poco más acondicionada. Y además el tema deportivo, como decías, tienen las canchas de fútbol y una hermosa piscina. Sí, sí, ahora la gracia es, como estamos en verano acá, tener la piscina totalmente activa, entonces, tanto como para paseos, para fiestas que quieran hacer de fin de año, gente, entonces uno puede hacer un asado tranquilo, bañarse en la piscina y ocupar la cancha de fútbol. Hace un tiempo atrás, veníamos de Viña del Mar, y antes de entrar a la ruta 5, al peaje, había un cartel que decía Quillote y tomamos por esa ruta, y casualmente es esta que estamos acá pasando. O sea, que ustedes tienen una vinculación directa, sin pagar peaje, sin ningún gasto adicional para llegar a la costa chilena. Ningún gasto adicional, podemos ir a toda la costa chilena. ¿Y cuánto tiempo estamos? Estamos en 40 minutos ahí, tal vez menos, en realidad, si queremos ir a Concon, que también queda cerca, tampoco pagando peaje, ahí está toda la gama, y lo más bonito que ofrece la quinta región. O sea, que para alguien que por ahí tiene pocos recursos o quiere gastar poco, puede alojarse tranquilamente acá, salir en la mañana y hacer playa, y volver en la noche. Exactamente, puede hacer recorrer Valparaíso, Viña del Mar, con Olmuey, y todo está a menos de una hora. Entonces, se queda acá, puede ir a recorrer, a conocer, volver después de la noche, y también le tenemos actividad acá, en realidad. ¿Hay algún sitio web, hay algún correo electrónico, algo como para tener un contacto con ustedes? La forma más fácil de contactarnos, contactarse con nosotros es vía e-mail, que es restaurantelcorraleroquillota.com Muy bien, ustedes tienen en pantalla justamente el correo, nuestro titulador lo ha puesto en este momento, así que ya saben cómo contactar El Corralero, un lugar realmente para pasarlo muy bien, y además gastando muy poca plata. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.